hola gente soy bien que estoy acá jugando de lo que lo guante o sea que nadie me volvió a decir que quería que juega así que voy a hacer lo que se me dé la gana no lo quería hacer como este el tambor de revolver para ver más pero música una aventura pero quién sabe quizás si me interesa que haga la serie difícil después de que practicó un poco pero por ahora quiero lo que lo creía de haber puesto de una fin a la fechoría de los cuatro hermanos de alto se encontrarán entre las rejas cumplir una condena que prometía retirarlos de la circulación como es animado nunca sabe no voy a dejarlo fuera de circulación durante una buena temporada con un repentino giro del destino ha terminado con las esperanzas para celebrar su victoria programa la amnistía general para todos los presos pero como acuerdo cuando dice el demo los altos a la calle intenta no volver nunca los altos están en libertad se presura abandonar payphone gold para cometer un crimen con hombres libres eso es una g no estoy seguro que significa gol pero pongámosle el golfo doloroso seguro que no se lleva en el dinero banco de la ciudad de yuma después de haber propinado una ligera paliza al director hasta el tipo el tiempo que perder lo que lo que para regular estos maletarios a la cárcel a toda costa antes de que siempre el pánico y demás los altos encuentran llevas y tienen robar el dinero del banco y han sembrado el pánico en toda la ciudad como no los colores de tipo no entiendo más ahí gracias fuego por decirme como con los botones otro cargador más ok con el botón r no con el l puedo cambiar entre caminar y demás con este otro no parece hacer nada con este salto no más no puedo saltar y disparar en el aire no hay nada ¿no? toma ah supongo esta estrella en caso de que llegue a perder vida ahí va sin sombrero no hay vaquero decía vos la ayer por eso había jugado el juego original de pc para el juego así que sé que es una serie bastante vieja look y look pero me acuerdo que cuando había jugado desde el computador quizás algún día lo puede llegar a jugar me acuerdo que era bastante divertido au petino au así 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 uno menos ahí a ver si esto es para qué tal l o 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 ¿Algo más? Ah Por eso me tapa Ahí la disparo Porque no podía ir agarrando Otra vez más Recupera algo de energía Se anda pensando rápido A veces se reaparecen los tipos En cualquier lado Así que Ya sé, porque me acuerdo Juego jugar el otro Ok, eso Creo que tengo que usar por otro lado Algo muy divertido del juego Como acuerdo es que era para Usar bastante el cerebro Toma Una carta Una IPO Como le quieran decir Gracias Gracias Espero no haberle hecho daño permanente Acá tengo dinamita Han tirado el director Aparece que vuelve a aparecer todo Así que Cuanto debe pesar esta cosa de no Ni idea Ni idea A ver, vamos con este botón Cuidado seguro que los altos Seguro que los altos se esconden más de un truco en la manga Uno pensaría que tendría más tono Uno pensaría que tendría más tono texano Lo bueno es que a este paso voy a andar recargando una buena cantidad de munición Pero cero Pero las bebidas no aparecen de nuevo Así que tenemos que tener cuidado Más dinamita En caso de que haga falta Por ahí Pero no me puedo meter ahí adentro A ver Cuidado A ver Se tiró cuchillo No sé cuál de los dos disparos le dio Pero que Bueno, de dos formas terminé gastando más disparos lo que debería Pero Ahí va Hay que moverse rápido Y dispara todavía más rápido Cuidado Mira, por ahí no puedo subirme Cuidado Para el doble dispara cuando hagas la señal ¿Qué señal? Sí, por eso era que era que era el sombrero No escuché ninguna señal Estoy como usando los auriculares Así que no es como decir que A ese bajo Le pegué un balazo Olé Ok Solo Toma Ahí va Ahí leí Gasté más de disparo lo que debería Pero Tengo un par de recargas No Recarga Ah, qué bueno Punto de guardado Eso es algo que me acordé de este juego Que Hay lugares específicos donde te podés morir Y vas a poder seguir recargando vidas infinitamente Más o menos Duelo A ver Si sale esto ahora Aparte para el duelo cuando La señal Aparte para el duelo cuando haga la señal Si ahí se dieron cuenta que le di al botón 40 veces A ver Lo duelo cuando Llega la señal Ahí va Sí Bueno, se acabó la voz Arriba las manos He echado Un vistazo a tu correo Vaquero Los Dalton Normalizamos Tiene la cárcel de la ciudad Fantasma Casper Caballo parece que habla Ponderamos Dalton Sacó la tranquilidad Joli Pongámonos en camino Joli o Joli Y ahí tenemos el código Que es 0711 Al menos creo que esos son números Revenir a prisión Eso es algo De este juego Que es bastante común Que te reinicia Tercero Socorro Los altos manos Con el polvorín Intente Encontrar Rantanplan Intente encontrar No, intente Sí, porque hablan como Más de forma vieja De ser prisa Por favor Desentendido ¿Dónde es o no Disparo ese? Toma Para que tengas En la pelada Se le puede encajar Un disparo Por acá Vete Revi Venir Pelado Come Gracias Gracias A ver Ahí está Falta algo Tengo que agarrar No puedo llegar Ahí arriba Olé Ahí va Ah, todavía no hace falta Bien Muy seguro que voy a terminar De tirar dinamita Ahí en algún punto Hay que tratar de no caerse Esto es plataforma Másica Empezión Tirando A ver Parece como que me tendría que agarrar La de arriba El problema es que el juego no me va a decir nada La empucia del juego está bastante buena No me va a decir nada No me va a decir nada A ver Tiene que haber alguna forma de agarrarme de ahí Porque ya la... Digo, están las cosas para andar saltando A ver Tendré que ponerle más leña o algo No Ah, podía agarrar una ronda acá ¿Cómo hice para llegar ahí arriba? Ahora tengo que agarrar una del borde Ah, solo saltar y apretar la de arriba A ver, entonces... Sí, va ahí Si la ponen a instar, entonces Dinamita Que la voy a tener que poner al lado del barril, parece Pero entonces, ¿para qué va esto? Si no me llevo nada No me puedo agarrar... Pensé que me iba a tener que colgar de las barras de arriba Y andar haciendo... No sé qué cosa, pero... Ah, solo tengo que apretar el arriba No sé qué cosa, no sé qué cosa, no sé qué cosa Yo pensé que no te veía... Ah, es para todas en general No solo para... Ok, vamos a tener que agarrar más dinamita No tengo ningún hinqueo saltazo Tengo que apretar el arriba, bien Está bien, el juguero me va a decir Los controles nunca aparecen ¿Cuándo me quedas ahí? Está bien, ese sí tengo que andar saltando, pero... Esto va con el arriba Ah, tengo una llave, ¿verdad? Bueno Acabo de hacer una estupidez más grande que un edificio Vamos a agarrar la dinamita de nuevo Lo bueno es que la dinamita sigue apareciendo Frente de una casa, lo entiendo Es como si siguieran tirando una y otra vez la dinamita Pero... De otra forma no tiene mucho sentido que aparezca una cañería en el techo A ver, tengo llave Ya puedo pasar por acá Ah, pensé que esa cañería iba a soltar vapor o algo Hay que estar atento a... No puede salir algo ¡Olé! Mirá que velocidad O este juego me voy a envisar como no tiene ni idea Ahí va, tengo la llave Después que se estuvo doblada me sea útil Ah, agarró las dos cosas, bien Acá hay una carta ¿Para qué sirven las cartas? No tengo ni idea Bueno, ya estoy por el tiempo límite del video y... Está bien Les juro que esta serie la empecé a grabar con un par de dudas Digamos, a alguien le va a gustar, va a ser divertido Porque me acuerdo que me había encantado mucho el juego original Y esto les juro que me voy a viciar, pero no tienen ni idea Así que espero que a ustedes también les guste la serie Y si quieren ver más, ya saben Suscríbanse Y si les gustó el video, le dan like Lo dije todo al revés Pero a quién le importa Nadie mira estos videos, así que nadie va a saber Todo por ahora, hasta el próximo video Como me gusta decir a mí Voy a disparar, pero no quiero andar gastando balas al cuete Sigan sintonizados Chau